En este cierre de año le presentamos un testimonio de un hombre que logró levantarse de las cenizas. De la mano de Dios venció un vicio y venció la muerte cuando las esperanzas eran mínimas. Hoy les presentamos la primera parte del testimonio de don Álvaro Mora Quesada, el conocido cartago y de su esposa doña Yorleni Mata. Cuando yo andaba dominado por el enemigo, andaba en el mundo, en deleites, tomando licor y me abusaba. Entonces ahí fue donde vino los problemas de colon, más que todo, casualmente por el vicio del licor, porque primeramente tomaba un tipo de licor y después ya fue más fuerte, fue más cantidad inclusive. Entonces en una ocasión entré una semana completa al hospital, me internaron, hicieron exámenes, y me detectaron que tenía vertículos en el intestino grueso y que con un tratamiento se me curaba. Pero bueno, yo seguí lo mismo, no le di mucha importancia porque yo con una pastilla, una al día, ya los jueves ya yo estaba bien, entonces el viernes ya he empezado otra vez la rutina del licor. Hasta que, bueno, hasta que ya definitivamente el cuerpo no soportó más y fue cuando vino la parte más crítica. Podemos resumirlo, unos tres litros de whisky por semana. Más o menos los tres litros de whisky por semana yo tomaba. Incluso llegué a la irresponsabilidad de tomar en mi trabajo. Y que digo yo que el señor también ya me estaba ayudando, ya sabía cómo iba a actuar yo. Y pues entonces yo no tuve problemas serios con mis jefaturas, porque para peores yo trabajaba en una oficina totalmente solo, cerrado porque manejaba dinero. Y entonces eso se pesaba también para que nadie me hubiera, para que nadie me viera. Entonces yo podía manejar la situación sin control de las jefaturas. Sí, eso es una de las características del enemigo. Usted sabe que Satanás a eso fue lo que vino, a robar, matar a Jesucristo. Y entonces él pone a uno todas las facilidades. Usted sabe que el mundo se le ofrece un montón de cosas fáciles y bonitas, porque no le va a presentar nunca nada feo, ni nada difícil. Y lo que es mejor se lo da al instante. Eso es lo que le gusta a uno, al instante. Todos los resultados venlos al instante. Entonces usted llámese amigos o llámese dinero de donde sea, pero siempre le va a tener a usted abastecido de lo que usted ocupa para poder comprar el licor o la droga, lo que uno consuma. La familia en ese momento, siempre la familia la que más sufre. En ese instante usted se olvidaba de todo, de su esposa, de sus hijos. Completamente, completamente, porque yo estaba echado totalmente al vicio. Si es cierto, yo abastecía mi casa, nunca fui responsable en ese sentido. Pero hay veces que yo me iba un fin de año para la playa y me importaban poco ellos. Mi señora, a punto de dar a luz y ya con un hijo, yo no pensaba en eso. Yo simplemente, mi vida era tomar licor y la fiesta y nada más. Doña Jorleni, en ese momento, cuando comenzaba toda esta historia, ¿cómo veía usted a don Álvaro? Yo lo veía muy mal, porque él tomaba mucho. Yo siempre le decía que mi hermana, que mi hermana, que no tomara tanto. Sin embargo, él no, él siempre puso oídos a otras personas, sino a nosotros, la familia, hasta llegar al punto de que yo le decía que yo me iba a divorciar de él. Y él me dijo que prefería divorciarse de mí, pero que él no dejaba de tomar. Algo muy duro para uno, porque uno no quiere, a uno los padres le enseñan a uno que el matrimonio es desde el principio hasta el fin, hasta que la muerte lo separe. Y yo en ese caso lo sostuve, lo sostuve, siempre le pedí mucho a Dios que me diera fortaleza para seguir adelante y gracias a él, me dio mucha fortaleza a mí y aquí estamos, con otro marido, yo. Imagino que le tocó ver escenas muy dolorosas. Sí, bastante. O sea, cuando alguien está en el alcoholismo se ven escenas feas. Sí, sí, bastante, bastante, porque de verlo él, el rostro de la persona cuando está tomada cambia, el caminar, que se burlan de ellos, son manipulados, no solo, digamos, licor, sino también guaru, naipe, y eran varios vicios juntos. Entonces eso es muy fuerte, para mí era muy fuerte, de ver que yo tenía que tenerlo en mi casa también, con amigos, haciendo todas esas chocheridas, le digo yo. Pero bueno, bendito sea Dios, porque como le digo, él me dio muchas fuerzas a mí para eso. Don Álvaro, de un momento a otro comienza a cambiar la historia. Ya la fiesta aquella, donde usted estaba, comienza a transformarse en un tema más delicado por un asunto de salud. Cuénteme un poco ese inicio ya de ver que su salud está siendo perjudicada. Mira, ciertamente, pues uno cuando anda en esto, le importa poco si la salud está deteriorada, no, porque yo creo que uno no piensa. Es una forma de suicidio lento. Entonces al fin, a cabo, ese es el fin del enemigo, que uno llegue a ese punto. Pero cuando ya yo definitivamente, y no es porque yo quise ir al hospital, no, sino simplemente es porque ya lo ocupaba, porque ya yo estaba a punto de reventarme el intestino, de perforarse. Entonces fue ahí cuando mi señora, no yo, sino mi señora, me dijo que fuéramos donde un médico, y ahí fue donde el señor empezó a trabajar, o más bien a manifestarse, porque ya él venía trabajando conmigo, a manifestarse, a ponerme todo el tratamiento y el proceso, casi que en mis manos, porque me facilitaba todo. Desde el momento que yo empecé, desde el momento que yo contacté al médico para que me diera, ese médico no venía los viernes, sino los sábados, porque él era de trabajar San José, aquí trabajaba los sábados, y ese día venía el viernes. Pero no es porque venía, sino simplemente porque el señor lo puso ahí, para que me vier ese viernes, porque de ahí inmediatamente salí directo al hospital y de emergencia. Él se encuentra que la camarita de una camarita, que es más o menos como la punta del lapicero, no puede entrar al intestino. Entonces se complicó, él vio que estaba complicado eso, y él vio que estaba a punto de reventarse, de perforarse el intestino. Pero como pudo, lo metió y vio que aquello estaba demasiado desordenado adentro. Entonces optó por decir no a mi señora, porque yo estaba dormido, y aún yo a dormido, yo me quejaba y gritaba, porque posiblemente, posiblemente me dolía. Por eso gritaba, me imagino. Entonces ellos, mi señora y mi hijo, me cogieron inmediatamente, prepararon todo. Yo tengo ahí un familiar que es médico, lo llamamos para que preparara la sala. Pero también ya el señor tenía un médico, que se llama Dimas Bravo. Él lo tenía preparado para que me interviniera. Y entonces llegamos, y nada más de ahí, directamente, a la sala de operación. Iba en shock, cuando llegó el doctor a verlo, a la emergencia, él iba en shock. Y dijo, no, prepárenlo, prepárenlo, porque él ya va para la sala. Y de inmediato él llevaba el abdomen súper así grande. Y fue cuando lo metieron a la sala, y ya lo operaron. Como a las tres y media de la tarde, a las seis de la tarde, ya estaba operado. Y cuando yo lo llamé, él me dijo que rezáramos, porque él no amanecía, porque él estaba reventado. Entonces que se pueda contaminar una septicemia, pueda morir. Pero no fue así. ¿Ustedes ya estaban preparados para lo peor, me imagino? No, no, claro que no, porque uno pensó nada más que una cirugía y ya. Pero cuando yo llamé al doctor y me dijo eso, yo dije, Dios, mi hija estaba embarazada en ese momento, mi hijo, todos nos volvimos como locos en la casa, porque es como un golpe muy fuerte. Eso es un golpe muy fuerte, uno no espera eso. Y cuando yo llegué al hospital a las siete de la noche a verlo, y yo veí que él se levantó de la cama y me saludó, yo dije, pero esto no es como el doctor dice. Este, aquí yo sé que hay algo, algo aquí decía yo, es Dios. Y que el otro día el doctor llegue y que le palmeté la cama así y le diga, Álvaro, ¿cómo amaneciste? Yo pensé que no iba a amanecer. O sea, para uno eso es muy fuerte, muy fuerte, pero Dios estaba ahí trabajando. Don Álvaro, la estadística estaba en contra suya, ¿verdad? Porque decían que tres operaciones de esas, los tres se habían ido. De tres, tres se habían muerto. Sí. Pero yo le dije al médico, no. Cuando él me dijo eso, yo tengo que operarte de esto. ¿Ustedes se murieron? Le digo, sí, yo no voy a ser el cuarto. He que operarlo, Pérez, porque yo no voy a ser el cuarto. Y sé que esto, y lo que pasa es que ya el Señor ya me había incrementado la fe. Y aún si yo conocí la palabra de Dios, porque nunca se me había ocurrido leer la Biblia, entonces no conocía nada de eso. Entonces ya esa fe empezó a incrementarse en mí, a ver las cosas diferentes, a enfocarme en que tenía que hacerle caso a lo que el Señor dijera, no a lo que yo quisiera, porque ni siquiera me daba echarse a pensar en lo mío, sino en lo que Él estaba haciendo. Entonces fue cuando le dije al médico, no, no, tranquilo, yo no soy el cuarto, vamos para adelante. Vea mañana la segunda parte de este testimonio. Ayuda a uno a pasar esas cosas, y Él es el único que nos da la fuerza y la fortaleza, y como le digo, yo duré muchos años orando por Él.